Ya el sureste de Mallorca nació y ya de chiquillo lucía estampa de ganado Cuentan los viejos por los lugares que llevan su brazo izquierdo el mar y el viento de las islas baleares Y es el verso de un poeta cuando su raqueta dibuja un listado en el aire No existen heridas que él no aguante, siga adelante y no hay nada que pueda pararle Todos recogidos en sus casas expectantes, ya va a salir el azote de los contrincantes Suenan los tambores, la batalla está a punto de comenzar A su nombre es Rafa Naval, nosotros somos su gente Y cuando sale a ganar lucha sin detenerse y no tiene rival